a la terapia de la Rizoterapia. Bienvenidos todos. Hoy queremos hacer el honor a un ser muy, pero muy querido, ser ponderado, respetado, admirado, querido, adorado, nosotros, los padres de familia. ¿Sí? Eso me cabrea a mí. Todo el sacrificio que nosotros hacemos para estar a su lado, acompañarlas, ayudarlas, apoyarlas, preñarlas. O sea, el trabajo que cuesta preñarlas a ustedes. Pero no, serio, serio. Una vez más está comprobado que a nosotros los padres de familia nos tienen como así. ¿Sí o no? ¿Cómo va? Entonces, todo el mundo sabe que se celebra qué, cuándo. ¿Sí o no? Día de la Madre no sabe cuándo es. Día del Niño no sabe cuándo es. El Día de la Bandera, la gente sabe, el Día de los Enamorados, el Día de los Mártires. Todo el mundo sabe cuándo es. El Día del Padre, ¿cuándo se celebra? ¿Eh? Un domingo, dice el otro acá. Señora, ¿usted se acuerda? En el mes de julio. Va bien, ¿ah? Va bien. Ya en el mes de julio, ya eso es algo, ¿ah? Ya eso es algo. Segundo domingo. Tercer domingo. Mira que ni es a cuanta cuando es. Tercer domingo de junio. Lo que caiga. No tenemos, no tenemos un día en específico. Y ese día ni es feriado, ni es puente, ni ñinga. No tenemos un día en